Francesco Tonucci Hoy tenemos el orgullo y el gusto de presentarles a Francesco Tonucci. Conocido como Frato, es psicopedagogo, dibujante y pensador. Famoso por defender la importancia de los niños en la vida de las ciudades. Como profesor, realizó una crítica satírica del sistema educativo actual y la forma de trabajar en las escuelas. Y ha investigado a fondo el desarrollo cognitivo de los niños, su pensamiento, su comportamiento y la metodología educacional. En 1991 puso en marcha en Fano, su ciudad natal, el proyecto La ciudad de los niños, que situaba a los más pequeños como protagonistas al planificar la ciudad. Te explicamos la visión educativa de este pedagogo italiano, que también en la escuela apuesta por escuchar, comprender y respetar a los niños. Hay que escuchar a los alumnos y confiar en ellos. Es importante tener confianza en la competencia y la capacidad de los niños, en lo que saben y escuchar su mundo interior. Las escuelas deben ser democráticas, no igualitarias. Los estudiantes deben formarse como ciudadanos libres y soberanos. Por eso hay que huir del esquema tradicional en el que el profesor es quien tiene los conocimientos y los alumnos son vasos vacíos que hay que llenar. La heterogeneidad en el aula es buena. La diversidad, lejos de ser una dificultad o una barrera. Es una ventaja, una riqueza que debe aprovecharse, ya sea cultural, de género, religión o raza. Los niños deben participar en la organización de la escuela, igual que la ciudad debe planificarse teniendo en cuenta a los niños y sus necesidades. Los centros escolares tienen que implicar en su gestión a los alumnos. El aprendizaje tiene que ser cercano y divertido. Los docentes deben escuchar a los niños para enseñarles a partir de lo que ya conocen y teniendo en cuenta lo que les motiva y les interesa. Necesitamos los mejores maestros. Un buen profesor escucha a sus estudiantes, busca la excelencia, personaliza el aprendizaje, teniendo en cuenta la realidad del alumno y promueve el trabajo en grupo en vez de la competencia, porque creen la suma de capacidades para lograr el éxito. La lectura en voz alta en el aula debería ser obligatoria. Leer en voz alta en clase es una de las herramientas educativas más eficaces. Todos los docentes deberían leer a sus alumnos durante al menos 15 minutos todos los días, con cierta teatralización, haciéndoles partícipes de las historias y los personajes para transmitirles el amor por la lectura. El juego y el ocio son importantes. Los momentos de libertad, esparcimiento y diversión fuera del aula resultan fundamentales para el niño y además influyen de manera positiva en el proceso de aprendizaje. Los deberes son un error. Las tareas se piensan como ayuda, especialmente a los que más lo necesitan, pero no consiguen este objetivo porque generalmente los niños que tienen más dificultades no suelen contar en casa con el apoyo necesario para hacer los deberes. Una buena escuela se construye sobre la vida de sus alumnos. Estamos privando a los niños de su vida. Solo les cargamos de más actividades formativas cuando lo que necesitan es vivir. Y con esto damos la palabra a Francesco. Gracias. Casi lo hicieron todo. Casi puedo ahorrar de hacer la conferencia. Gracias a Valeria y Francisco. De verdad han resumido muy bien muchas de las cosas que yo pienso y de las que voy a proponer esta mañana. La escuela del futuro en clave de ti. ¿Qué futuro? Es una pregunta complicada. Preparar una escuela para mañana, por un mañana que no conocemos. Y lo hacemos para ti. Bueno, yo creo que vamos a jugar con estas preguntas, con estas ambigüedades. Si podemos pensar a la escuela de mañana, nosotros, que somos lo de hoy, de ayer. Tenemos esta capacidad. Estamos en Alemania, en una carretera de campo. Un señor está parado porque su coche no anda. Son las 10 de la mañana y pasa un niño que puede tener como 10 años y le pide que ha pasado. No lo sé. La auto está parada. Puedo mirarla, abre, mira, toca y dice, bueno, pruebe. El señor prueba y arranca. Sorprendido, lo agradece, le da una propina. Y después le dice, pero perdona, hay algo de raro porque son las 10 de la mañana, tú tendrás como 10 años, sí, más o menos. ¿Y por qué estás aquí en la calle? Y le dice, no, efectivamente yo estaba en la escuela. Pero como estamos esperando un inspector, y yo soy el más burro de la clase, el maestro me ha pedido de ir a casa. El señor del coche era el inspector. Y esta es la parte, decimos, ridícula de la anécdota. Pero hay una parte dramática. ¿Puede ser el más burro, el último de la clase, un niño que sabe arreglar un motor en 10 minutos? Para mí que no entiendo nada de mecánica, es un genio. La segunda anécdota la cuenta Ken Robinson, este señor experto de temas educativos, del cual se habla mucho hoy, en su libro El elemento. En el 1934, Gillian Lynn tenía ocho años. Sus tareas eran un desastre. Su caligrafía era horrible y causaba grandes molestias al resto de los alumnos. El colegio creyó que Gillian tenía dificultades de aprendizaje y que tal vez fuese más apropiado para ella acudir a un centro para niños con necesidades especiales. La madre la llevó al psicólogo para que la evaluara. Fue una sesión larga en la cual el psicólogo pidió muchas informaciones a la madre. Por fin agradeció a la niña por su paciencia, pero le pidió de tener paciencia un ratito más, porque tenía que hablar con su madre en privado. El doctor y la madre salieron dejando sola la niña con la radio encendida. En el pasillo, desde una ventana desde la cual se podía ver al interior de la habitación sin ser vistos, el doctor pidió a la madre de ver lo que ocurría. La niña se levantó y comenzó a moverse siguiendo el ritmo de la música. Señora Lynn, dice el psicólogo, Gillian no está enferma, es bailarina. Llévala a una escuela de danza. Gillian Lynn fue una gran bailarina y coreógrafa conocida en todo el mundo. Y cuando contaba esto a Ken Robinson, que registró esta entrevista, siguió diciendo, después de descubrir el baile, fue mucho mejor en todas las asignaturas. Este es un poco el tema que yo quiero desarrollar con vosotros esta mañana. Muchas veces la escuela es para pocos, no es para todos. Esto en mi historia personal era muy claro. Cuando yo fui a la escuela, han pasado más que 70 años cuando empecé, la escuela era declaradamente para pocos. Los niños estaban separados de las niñas de una manera muy radical. Eran dos alas de la escuela. El sector femenino para nosotros es un gran misterio. La niña con su bata blanca, nosotros con nuestra bata negra. Y los niños que tenían dificultades no estaban con nosotros, sino estaban en clases que se llamaban diferenciales, donde se presumía de poderlo tratar para que pudieran en un tiempo recuperarse y entrar en la clase normal. Nunca nadie lo ha hecho. Y los niños con problemas más graves, con dificultades y con discapacidades, no estaban con nosotros, sino por su cuenta, pero no todos juntos, separados, ellos también con criterios de igualdad, los sordos con los sordos, los ciegos con los ciegos. Bueno, sobre este camino, sobre este tema, hemos hecho un camino muy largo. Niños y niñas están juntos, más inteligentes y menos juntos. Ahora estamos recibiendo niños extranjeros que casi no hablan nuestra lengua y están con los nuestros. Bueno, repito, se ha hecho un camino largo, pero el niño alemán sigue siendo el último de la clase y mejor que no sea presente cuando llega el inspector, porque el inspector seguro que no lo va a examinar en mecánica, lo va a examinar en lengua y matemática, más o menos. Y esto sigue siendo, yo creo, el gran tema que tenemos hoy en día de una escuela, cuando yo digo que la escuela sigue siendo para pocos. Una escuela para pocos excluye, suspende, echa, y esto es una cosa muy grave. Yo creo que la escuela no tiene este poder y esta posibilidad, no debería tenerlo. En Italia tenemos una investigación que nos dice que los que entran en la criminalidad por un 95% no acabaron con las obligatorias, con la escuela obligatoria. Yo creo que esto nos da una responsabilidad impresionante. No podemos perder alumnos, porque le estamos regalando a la otra sociedad. La escuela, muchas veces, es así, que los alumnos no la entienden, no la sienten como suya. Javier, de seis años de Bogotá, me lo contó su madre. Después de pocas semanas de escuela, dice a su madre, mamá, yo quiero ir a la escuela un día a la semana, porque esto es suficiente para aprender lo que me enseñan y de los más días necesito para jugar. Un análisis profunda, parece banal, no lo es. Este niño está quejándose de una escuela donde se pierde mucho tiempo, donde los niños se aburren. no necesitaría tanto tiempo para aprender lo que propone la escuela, su escuela. Y todo este tiempo sería mucho mejor utilizarlo para jugar. Esto es una propuesta muy fuerte, pero tiene mucho de verdad. Sabemos que el juego es seguramente la experiencia más importante en la vida de una mujer y de un hombre. Los años más importantes son los primeros. No hay dudas. Todos los estudios lo confirman. En los primeros días, meses y años de vida se construyen los cimientos, sobre los cuales se podrá construir todo lo que tenemos que aprender de cognitivo, social, habilidades a lo largo de toda la vida, en la familia, en la escuela, en la sociedad. Sin cimientos no se construyen. Y los cimientos tienen una característica muy rara que no se ven. No se ven los cimientos de esta sala, que seguramente lo tendrá muy importantes y muy bien hechos, y no se ven los de los niños. Porque ocurre en un tiempo que los niños no son capaces de acordarse, de recordar, y lamentablemente, muy raramente, los padres se dan cuenta del gran trabajo que hace un niño en esta edad tan temprana de la vida. Pero, dice Javier, lo necesito para jugar. Y Albert Einstein nos dice que el juego es la forma más alta de investigación. Fíjate. Bueno, sobre este tema de los niños que se aburren en la escuela, Jerome Brunner, el gran psicólogo norteamericano, recién fallecido, decía, el problema es que los alumnos se aburren. Eso sí, que es un gran problema que hay que evitar a toda costa. Si se aburren, pasa algo que no debería. Es claro que si se aburren no aprenden. Y pasar tanto tiempo aburriéndose es un problema. Y para terminar esto, cito una frase de Emilia, una niña de seis años de Montevideo, así como me lo contó su padre hace menos de un mes que estaba allá y después de mi conferencia fuimos a comer juntos y el padre de Emilia me dice a mi niña de seis años le pedí ¿qué te gusta más en la escuela? Y la niña contestó irme. Me parece una respuesta tremenda. ¿Y por qué yo me quejo tanto con una escuela que sigue siendo para pocos? ¿Por qué la Constitución española del 78 al artículo 27 dice la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana? Y la Convención de los Derechos del Niño de la cual celebramos hace dos, tres días el cumpleaños, el 29, el año 29 de vida, el año próximo vamos a prepararnos por los 30 años, al artículo 29 dice los estados convienen en que la educación del niño deberá ser encaminada a, primero, desarrollar la personalidad, las aptitudes y las capacidades mental y físicas del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Esto es la vocación de la educación, de la familia y de la escuela, desarrollar las capacidades hasta el máximo nivel posible. No sé si lo pensáis vosotros también, muchas veces parece que la escuela está interesada en otra cosa, no tanto que los niños puedan desarrollar sus vocaciones, sino que tengan que renunciar a sus vocaciones para ser buenos alumnos. Esto le tocó al niño alemán y esto le tocaba a la niña inglesa, la bailarina. Para la escuela era una niña problemática que, a lo mejor, podía entrar en una escuela para descapacidades. Fue una de las más grandes bailarinas del siglo pasado. Dice, escribe Gabriel García Márquez, creo que se nace escritor, pintor o músico. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ya ser predispuesto por la naturaleza para alguno de estos oficios. aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. no para forzarlo en algún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. aquí sale esta palabra que suena rara, felicidad. Yo creo que esto puede ser el puente para crear un nuevo diálogo entre familia y escuela, la felicidad de sus hijos y hijas de nuestros alumnos y alumnos. Que la escuela sea el lugar donde cada uno puede conseguir de ser lo por lo cual ha nacido. Mario Lodi ha sido un gran maestro italiano que nosotros llamábamos el maestro y yo he tenido la suerte de ser amigo de Mario. Cuando hay que hacer una premisa los maestros en Italia las maestras siguen su clase es decir cada maestro de primaria empieza su ciclo en primero de primaria y lo lleva hasta quinto siempre. Personalmente estoy muy de acuerdo con esta costumbre. sin esta aclaración era difícil entender lo que estoy para leer. En la última experiencia escolar antes de jubilarse en primero de primaria después de una semana de escuela después de una semana de escuela de primero de primaria Mario escribe esta carta a los padres. Después de haber pasado una semana con los niños estoy en condiciones de afirmar que todos tienen una inteligencia normal aunque presentan evidentemente diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración en gran parte debidas a los ambientes en que ha crecido cada uno de ellos. Por tanto salvo sucesos imprevisibles de gravedad excepcional todos los niños y las niñas son aprobados desde ahora a quinto grado de la escuela primaria con la garantía de que alcanzarán a la preparación mínima que los programas escolares requieren. Si esto no sucede los responsables serán el maestro y la escuela por no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia de cada niño y de cada niña. De mi punto de vista esto es un maestro y esta es la escuela. La escuela nace y tiene como vocación aprobar siempre. No porque son buenos los alumnos sino porque es buena la escuela. Buena hasta conseguir que cada uno de los alumnos y de las alumnas consiguen realizar su juguete preferido, desarrollar hasta lo máximo posible sus vocaciones naturales, sus capacidades naturales. ¿Y por qué esto no ocurre? Lo dice de una forma poética Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi fue otra suerte para mí de tenerlo como amigo y he tenido esta gran suerte de tener amigos buenos maestros de los cuales aprendí mucho y prácticamente lo que voy contando en mis giras por el mundo. Y Loris Malaguzzi para quien no lo conoce es un poco el director, el padre de la experiencia de Reggio Emilia, esta de las escuelas infantiles de Reggio Emilia. Y Loris escribió una poesía que se intitula El niño está hecho de cien. Es muy larga y yo voy a contar solo algunas líneas. El niño tiene cien lenguas, cien manos, cien pensamientos, cien maneras de pensar, de jugar, de hablar, cien maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, cien mundos que descubrir, cien mundos que inventar, cien mundos que soñar. El niño tiene cien lenguas, pero se le roban noventa y nueve. Esto es el problema. ¿Quién roba tanto a los niños? Muchos. Creo todos, todos los adultos, nuestras propuestas, el mercado, la publicidad, la televisión, las tecnologías, bueno, cada uno por su cuenta, pero creo que también la escuela tiene responsabilidades y participa a este robo. Y como hace la escuela robar tanto, ofreciendo poco. La escuela, de hecho, hace claro en poco tiempo que sus intereses son lengua y matemática, más o menos. No significa que la escuela propone solo esto, pero si vamos a ver, pasando del nivel infantil a la primaria, a la secundaria, empezando con muchos lenguajes en el nivel infantil, estos lenguajes se van perdiendo. y se van perdiendo porque cuentan menos. El lenguaje del niño alemán nunca entra en la habilidad manual, la vocación mecánica, es muy complicado que una escuela sepa reconocerla, pero tampoco el baile, y por lo cual una niña bailarina es una niña descapacitada, es una niña hoy se consideraría hipercinética, dándole píldoras para que sea tranquila, es una bailarina. Por lo cual, proponiendo poco, la escuela selecciona todos los que no han tenido esta vocación natural. Podemos decir que alumnos y alumnas que tienen una buena capacidad literaria y matemática serán buenos alumnos, a pesar de tener lagunas en otros sentidos. Alumnos que tienen problemas en lengua y matemática siempre tendrán problemas como alumnos a pesar de tener capacidades impresionantes en otros sentidos. Esto fue mi experiencia personal, por esto lo puedo contar. Yo siempre fui un buen dibujante, muy buen dibujante. Tenía diez en dibujo, no le interesaba a nadie. Tenía problemas con la matemática, especialmente con los binomios. Cuando lo cuento siempre sigue creándome problemas y solo acordarme, por lo tanto que sufrí en la secundaria por el tema de la álgebra y me decían no te preocupes, apréndelo y después lo vas a entender. Bueno, tengo 78 años, no lo entendí y me siento muy traicionado por todo lo que me costó. Yo no sé si podía aprender los binomios, pero quizás Gilliam dice una cosa muy importante, me imagino que la notaste, que la última que cité, cuando dice después de descubrir el baile fue mucho mejor en todas las asignaduras. Repito, yo no creo que un niño como lo alemán debería dedicarse solo a la mecánica, pero estoy convencido que si se considerará lo mejor de la escuela por la mecánica, dándole reconocimiento, porque mañana será un gran mecánico del cual la sociedad necesita, yo creo que va a recuperarse también en lengua matemática. y claro, frente a todo esto, ¿qué podemos proponer? Que la propuesta de los lenguajes no sea tan estrecha, que la escuela sea capaz de ofrecer a los alumnos un abanijo de lenguajes muy amplio, para que cada uno pueda encontrar lo suyo, y no ser obligado a renunciar a lo suyo, porque no está presente en el abanijo de la escuela. Esto es una idea aparentemente rara, una propuesta casi poética, los tantos lenguajes y tal, pero no es así, es una propuesta legal. El artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño dice El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones, ideas de todo tipo, sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. ¿Lo sabe la escuela? Los niños y las niñas, nuestros alumnos, tienen el derecho de elegir la forma de expresarse. Esto no lo dice un programa, no lo dice una reforma, lo dice la ley española contenida en la Convención de los Derechos de Niño, que es una ley de alto nivel jurídico. Creo que se coloca inmediatamente después de la Constitución. Significa que es una ley que vale más de las leyes ordinarias. cuando nuestros alumnos trabajaron, estaba escuchando este tema de las oportunidades, una de las oportunidades que se subrayaron era conectar con la vida. Yo creo que conectar con la vida no significa solo salir de la escuela para conocer el entorno, conocer las posibilidades de trabajo, sino que antes que todo significa poder desarrollar el juguete preferido que cada uno tiene. Yo estoy convencido que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas, tiene una excelencia potencial, la que Márquez llama el juguete preferido. Hay que buscarlo, hay que ayudar a reconocerlo y dedicarse a esto con todas las fuerzas para llegar al máximo nivel posible. Esta es la garantía del éxito en la vida y de la felicidad, que son dos aspectos del mismo tema. ¿Y cómo podemos conseguir este? Yo creo que aquí voy a una parte más práctica, más operativa. Nosotros en la escuela vivimos una contradicción fuerte que yo encuentro en el concepto y en la experiencia del aula. Yo estoy invitando las escuelas a renunciar al aula, que parece una paradoxa porque el aula se identifica en alguna manera con la escuela misma. Pero pensamos un rato. La escuela tiene una estructura muy rara. Es hecha de lugares vacíos que son los pasillos y una serie de lugares uno igual al otro. Un ambiente natural con esta característica no superviviría. Un ambiente natural que pierde diversidades muere. La escuela es hecha de todo lugares iguales que son las aulas con un mobiliario prácticamente igual más o menos y si entramos en las distintas aulas muchas veces no siempre pero muchas veces encontramos en las paredes los mismos materiales. El modelo como sabéis retoma un modelo que no debería tener nada que ver con la escuela que es la cárcel el conviento el cuartel bueno estos lugares que con la educación no debería entrar por nada y que ocurre dentro del aula los alumnos pasan mucho tiempo sentados y haciendo de todo estas son tres contradicciones un niño una niña no pasan mucho tiempo en el mismo lugar por su naturaleza no le sale fácil se quedan inquietos muchas veces lo consideramos hipercinéticos lo consideramos con disturbios de atención muchos niños son bombardeados de fármacos sobre este tema y es un desastre por la mayoría de los casos los niños son inquietos porque no pueden soportar de estar mucho tiempo en el mismo lugar y sentados yo siempre lo digo ¿por qué no probamos en casa a pedir a nuestros hijos de quedarse sentados por una hora no cinco una hora no lo vamos a conseguir pero ni nos sale por la cabeza de pedirlo ni si somos padres maestros que en la clase sí que lo piden pero en casa parece raro no parece raro es imposible sentados y haciendo de todo esto también es raro en el mismo lugar se hace de todo suena una campanilla sale un señor entra una señora pasan dos tres minutos los chicos ponen abajo un libro sacan otro reponen un cuaderno sacan otros en estos dos tres minutos deberían cambiar la manera de pensar la manera de hablar porque ha salido el señor de letras con el cual era muy divertido jugar con las palabras todo el tema de las figuras retóricas de las metáforas y ha entrado una señora de matemática con la cual hay que jugar muy poco con palabras o con metáforas no hay metáforas por lo menos en la escuela porque los matemáticos al contrario juegan mucho pero bueno esto es otro tema y y por lo cual que hacer bueno la propuesta que yo estoy llevando es bastante simple y creo que en alguna manera los niños lo decían hablando de laboratorios de decían en uno de las oportunidades que deseaban más laboratorios bueno yo estoy haciendo una propuesta más radical eliminamos las aulas y utilizamos el mismo espacio para talleres y laboratorios en esta manera tendremos una escuela que tiene lugares que tienen una fuerte identidad tenemos como modelos el mundo de los científicos los artesanos y los artistas son personas de alto nivel social y cultural y ninguno de ellos quiere a veces sabe trabajar en cualquier lugar necesitan sus lugares sus talleres o sus laboratorios donde hay todo lo que necesitan y todo lo que los ayudan a estar dentro de su mundo bueno este es un poco yo creo una propuesta que podía facilitar la vida escolar pensando que los niños en su día de escuela hacen un recorrido no digo un viaje pero me gusta imaginar un viaje el día escolar porque los niños entran en un lugar es un lugar muy particular porque si es de arte será de colores será de encontrar muy pocas sillas porque en pocos lugares es necesario sentarse y después hará un lugar de ciencia con microambientes con viveros con lupas con estereomicroscopios y después tendrán una biblioteca donde hacen lengua y un lugar de música y una huerta al aire que es un laboratorio de ciencias una cocina un taller de música y así multiplicando ocasiones una escuela que ofrece muchos lenguajes para que cada uno pueda encontrar lo suyo ya lo sé que no es fácil pero yo creo que ayudaría mucho a los alumnos y a quien ayuda más a los últimos yo de hace mucho tiempo siendo una persona que prácticamente se convirtió leyendo carta a una maestra en el 67 he tenido la suerte de tener en las manos este libro de Barbiana no sé si conocéis es un lugar de Italia donde vivió los últimos años de su breve vida don Milani un cura castigado por la curia por su obispo y enviado en montaña una persona de gran cultura y que dedicó toda su breve vida a la educación su escuela funcionaba 365 días al año por 8 horas diarias y era una escuela para los últimos para los de montaña para los chicos que la escuela oficial había rechazado yo creo que tenemos que pensar en estos los que tienen dificultad a cambiar el chip porque ha sonado una campanilla son los niños con problemas con dificultades nuestros hijos a lo mejor saben hacerlo no le gusta pero saben hacerlo pero hay niños que no no consiguen que necesitan mucho más tiempo para cambiar y para esto el día escolar es un misterio las actividades se siguen y ellos no alcanzan y no entienden y se suspenden y una última propuesta dos más los alumnos que que participaron en vuestra encuesta en una de las oportunidades dicen quieren participar ahora participar es correcto la escuela debería ser un lugar de aprendizaje de democracia pero hay algo más de nuevo la convención de los derechos del niño es que esta gran ley esta gran promesa que los adultos del mundo han hecho a los niños del mundo en el 89 no la conoce casi nadie yo no voy a hacer pruebas ahora lo he hecho varias veces pero ya lo sé que no es correcto no es simpático pedir preguntas que levantan la mano quien sabe quien no sabe cuando lo pido no se levanta ni una mano y es impresionante es una ley repito son promesas que hemos hecho a los niños y no las conocemos una de estas promesas del artículo 12 una de las cuales no solo me maravilló sino que cuando la leí la primera vez he hecho un salto en la silla no creyéndomelo porque dice los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan y hay que tener en cuenta de las opiniones de los niños esto lo dice así nosotros los adultos este derecho no lo tenemos los que gobiernan tienen la obligación de consultarnos antes de tomar decisiones sería muy complicado pero a los niños lo prometemos lo prometimos claro sin cumplir esto debería ocurrir en la ciudad donde nosotros estamos proponiendo con el proyecto la ciudad de los niños consejos de niños y de niñas para que los alcaldes conozcan el otro punto de vista otro punto de vista que nosotros los adultos hemos olvidado porque fuimos niños y niñas pero parece que es una ley del desarrollo olvidarse de la infancia y vale por la escuela en la escuela solo se toman decisiones que afectan a alumnos y alumnas una escuela para ser legal legal debería tener una forma de consulta de los alumnos los alumnos deberían participar al gobierno de la escuela yo creo que esto sería muy bueno por la escuela misma aprovechar de lo que piensan los alumnos para mejorarse y para acercarse a los alumnos para que los alumnos puedan sentirla como su escuela cosa bastante rara y para terminar un detalle que puede parecer un paso aún más complicado pero al cual yo creo mucho y que nuestros chicos en alguna manera manifestaron en la oportunidad aprender juntos claro ellos no se atreven a aplicarla hasta el fondo pero yo que no tengo problemas a mi edad puedo decir lo que quiero lo digo así como lo pienso mezclar las edades mezclar las edades yo creo que esto sigue siendo la última resistencia de una escuela de la igualdad hemos mezclado los géneros hemos mezclado las capacidades hemos mezclado los idiomas hemos mezclado todo pero que tengan todos ocho años que no significa nada la igualdad de edad no significa nada hay momentos por ejemplo chicas de la edad de Valeria con sus compañeros de clase tienen 12 años parecen la madre de sus compañeros ya piensan en el novio no sé Valeria pero bueno muchas mientras que sus compañeros siguen jugando con los cromos pero tienen la misma edad no significa nada pensáis por ejemplo el absurdo de tener formas de inclusión de integración de niños con discapacidades y lo ponemos con niños de su edad que es correcto sería muy grave ponerlo con niños más pequeños pero claro que tienen niveles mentales a veces que no son de los compañeros de su edad tenerlo en una clase donde las edades son variadas puede ofrecer la oportunidad que estos niños en momentos se sientan más cercanos a más pequeños y en otros momentos a personas de su edad o mayores serían clases donde sería posible una cooperación verdadera donde los mayores ayudan los menores o el contrario muchas veces los menores dan pistas a los mayores para que entiendan cosas que los mayores a veces no entienden yo creo que esta es una perspectiva y yo espero que en un futuro no tan remoto se puedan tener en cuenta estas propuestas porque son propuestas que facilitan la vida escolar es decir acercan la escuela a las necesidades de los alumnos y en una escuela así pensada con estas características yo creo que también el niño alemán podía tener una escuela que sea su escuela muchas gracias bueno francesco ahora si le parece vamos a empezar con la ronda de preguntas si los alumnos hacen lo que quieren cuándo y cómo y dónde aprenderán a hacer lo que deben esto es un gran tema de la relación entre derechos y deberes yo puedo tratarlo bueno quiero dar contestarlo con una anécdota en una escuela en una escuela de Roma donde había un consejo de alumnos se pasó un año estudiando los derechos de los niños y prepararon un cartel donde había los derechos y al lado de cada uno de los derechos los deberes y fueron los niños a elaborarlo a final de año se publicó este póster este cartel y lo que me sonó muy raro mirándolo era que los derechos eran líneas los deberes eran plomo es decir eran muchísimos a frente a un y a cada y esto me sonó raro me sonó raro porque digo bueno es que tenemos una convención de los derechos de los niños no tenemos una convención de los deberes y por qué y lo pensé a lo largo de tiempo y un día pienso de haber buscado una solución de mi punto de vista la solución es que frente a cada derecho de los niños hay los deberes de los adultos no de los niños y sería muy interesante indagarlo estudiarlo con los niños como frente a cada uno claro que es evidente que frente al derecho a la escuela hay el deber de estudiar pero esto me parece bastante banal el tema verdadero es que frente al derecho de la escuela hay el deber de la sociedad a ofrecer un buen maestro a cada uno de los alumnos y esto es un deber adulto no es un deber de los niños respeto a otra manera de contestar a esta pregunta que creo que es lo que pedía lo que la ha hecho creo que se refiere al tema de los deberes que yo contesto como un abuso de la escuela porque yo considero que la tarde no es de la escuela sino es de los alumnos así como el fin de semana y las vacaciones nunca he pensado que la propuesta correcta sea que no hagan nada el contrario que hagan pero que hagan lo que quieren hacer que sería una forma para que la escuela conociera sus alumnos porque si fuera de la escuela los niños viven experiencias propias tanto lúdicas tanto de juego cuanto culturales que lean un libro que escriban cartas que hacen fotos que visiten cosas que observen la naturaleza y cuando tienen algo de interesante para comunicarlo a los demás lo llevan a la escuela llevar cosas de su vida dentro de la escuela debería ser una necesidad de la escuela y esto solo se puede conseguir dando tiempo libre que los niños lo aprovechen con sus compañeros hasta vivir cosas interesantes que a lo mejor mañana podemos contar en la escuela por lo cual la propuesta no es que los niños no hagan nada es que no vale la pena pedirle de hacer cosas de obligación porque son muy pobres y por otro lado el tema es que los deberes son muy débiles a nivel educativo nacen para para ayudar los más débiles y pero como decían justo los chicos que me presentaron los más débiles muchas veces no tienen una familia capaz de ayudarlo ayudarlos en casa por lo cual si el objetivo de los deberes es recuperar lagunas esto es un vínculo es una obligación de la escuela la recuperación se hace dentro del horario escolar bajo del control y la responsabilidad del maestro que en alguna manera si queréis no quiero ofender a nadie son los responsables de la laguna si hay una laguna en alguna manera podemos pensar que los maestros de este alumno o de esta alumna no ha sabido buscar las maneras adecuadas para que aprenda y por lo cual tiene que ser él o ella la que ayuda a este alumno a recuperar lo que no ha podido aprender la siguiente pregunta comienza diciendo en las escuelas estamos construyendo espacios protegidos donde controlamos los riesgos de puertas adentro pero nos cuesta prevenir los riesgos de puertas hacia afuera y dice ¿cómo podemos prevenir los riesgos de la vida real a los que se enfrentarán nuestros estudiantes? La respuesta que yo tengo como muy muy convencido yo de esto que estoy diciendo y sé que es una propuesta fuerte es dejar autonomía a los niños los niños tienen que enfrentarse con el riesgo conocer el obstáculo y buscar las maneras correctas para superarlo esto no se aprende dentro de la escuela no se aprende dentro de casa no se aprende por la mano de un adulto se aprende viviendo la experiencia con los amigos fuera de casa en una condición de suficiente autonomía y es muy importante considerar que los obstáculos los riesgos que van a buscar niños pequeños son riesgos pequeños y por esto son importantes para aprender el tema verdadero es que todos nosotros que estamos presentes en esta sala menos que los más pequeños hemos vivido así vivimos el riesgo fuera de casa y lo vivimos como un privilegio nos gustó mucho vivir cosas que a veces no se podían contar a los padres volviendo a casa pero que sí que marcaron mucho nuestro desarrollo yo creo que vosotros tenéis derecho a vivir así y esta es una responsabilidad grande de las ciudades es una responsabilidad grande de la escuela es una responsabilidad grande de las familias hay algunas cosas bastante ridículas en todo este tema de la seguridad las personas que ahora vuestros padres han vivido en una ciudad más peligrosa de la de hoy esto dicen las encuestas los datos las ciudades van mejorando poco poco no tanto cuanto deseamos cuanto nosotros estamos proponiendo pero van por lo cual el peligro ha bajado pero el miedo ha subido este es un tema muy profundo esta un poco la pregunta lo tiene adentro este tema tenemos miedo como superar este tema es que cuando el miedo porque el miedo es un sentimiento fundamental por todo el mundo animal no solo los hombres porque es una forma de defensa natural no tener miedo es una tontería ya yo no tengo miedo tonto pero es muy importante que el miedo tenga una relación directa con el peligro si pierde si pierde esta relación si es un desastre y hoy efectivamente estamos viviendo esta situación por causas que se pueden discutir ahora no creo que tenemos tiempo yo digo solo dos de los responsables de mi punto de vista uno son los medios y otro es la política son dos mundos que están aprovechando del miedo para sus objetivos de audiencia por un lado y de consenso por el otro y claro esto no ayuda pero creo que la propuesta debe ser confiamos los niños y las niñas tienen muchas más capacidades son responsables después de más de 20 años de experiencia que tenemos con la propuesta de ir a las escuelas solos que proponemos a niños y niñas de los seis años por adelante lo hemos experimentado en ciudades de todos los niveles de todas las dimensiones de pueblos hasta ciudades como Buenos Aires y sabéis que también en Madrid hay o había una experiencia que se llamaba Madrid a pie con la cual yo trabajé con lo cual son experiencias que se hacen yo no tengo conocimiento de un accidente ocurrido en 20 años a niños que se iban a la escuela solos dentro de esta experiencia por lo cual yo reivindico que se reconozcan las capacidades de los niños y de las niñas de los chicos y de las chicas y gracias a esto darle más autonomía porque lo necesitan la tercera pregunta dice así ¿qué es mejor en la escuela el juego libre o dirigido? aquí voy a sorprender porque yo no creo que la escuela sea un lugar donde hay que jugar yo respeto tanto el juego que lo considero un patrimonio de los niños dejamos que juegan ellos por su cuenta y en suficiente autonomía la escuela debe ser un lugar donde se vive bien con intereses con gusto no porque se juega sino porque vale la pena porque estamos viviendo experiencias de valor claro que me gusta pensar en una escuela donde los alumnos no vean la hora que vuelva el lunes a mí nunca me tocó esta experiencia pero me gustaría pero no porque a la escuela vamos a jugar sino porque vamos a hacer cosas muy en serio y cuando digo que respeto mucho el juego tanto que lo dejo a los niños y a las niñas con esto no digo que no vale la pena jugar con nuestros hijos esto sí pero estoy ampliando demasiado y solo una anécdota muy simpática de un minuto una niña escribe a su alcalde en una ciudad de Italia y le dice querido alcalde habéis puesto los bancos del parque al revés porque le habéis puesto que mira hacia los juegos y cuando voy con mi abuelo él me mira mientras que juego y no lo soporto la cuarta pregunta dice que te parece que organicemos los recreos a los alumnos favoreciendo la inclusión pero reduciendo su libertad de elegir que organicemos los adultos el tuyo que los profesores bueno el tema de los recreos es un tema también importante yo siempre sugiero que el recreo sea amplio relajado y garantizado yo no creo que sea correcto utilizar el recreo como forma de castigo o de premio el artículo 31 de la convención dice que los niños tienen derecho al descanso es un derecho dicho esto yo propongo siempre que sea un momento amplio posiblemente dependiendo de la organización de la escuela y por lo máximo posible libre y poco controlado poco controlado y por qué por qué en este tiempo los niños pueden manifestarse tenemos muy pocas ocasiones los maestros y las maestras los docentes para conocer nuestros alumnos en el aula hasta que el aula es el aula que decía antes con su pupitres con su mesa del maestro allí los alumnos escuchándonos se manifiestan muy poco conseguimos conocerlo muy poco al contrario en el recreo los alumnos las alumnas pueden expresarse de otra forma si el control es discreto lo menos posible aprovechar de este momento para conocer a los alumnos yo creo que yo daría esta valoración al recreo y claro esto vale mucho más si las horas que han pasado antes de recreo no ha sido horas de aburrimiento porque si no el momento de recreo es como una plaza de toros los niños se descatenan porque necesitan descargar energías yo siempre he dicho muchas veces me gustaría una escuela sin recreo no por limitar esta posibilidad a los alumnos sino pensar en una escuela donde no necesitan el recreo efectivamente cuando los niños van a jugar no piden recreo y están haciendo una actividad cognitivamente muy alta elige un solo elemento que eliminarías de la escuela para favorecer el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas ya lo he dicho el aula bueno antes de la última pregunta con el permiso de Francesco os vamos a pedir disculpas por no poder responder a todas ya que han llegado muchísimas y no vamos a tener tiempo suficiente y la última que más que pregunta yo lo catalogaría como una reflexión le dicen señor Tonucci siento un tirón de orejas cuando son muchas las horas las que dedico a mi misión formar a los alumnos a cada uno yo creo que los niños si son el centro de nuestra labor creo de acuerdo y gracias gracias aplausos gracias Gracias.